Muy buenas, muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo. En este vídeo vamos a hablar sobre la libertad de expresión y vamos a hablar sobre Mr. Doctor, probablemente uno de los divulgadores más famosos de Internet. Esta persona cuenta con millones, millones de seguidores en todas las redes sociales, especialmente, no solamente porque haga una buena divulgación sobre temas científicos, temas de salud, sino que además lo hace de una forma bastante divertida. Hace unos meses Mr. Doctor hizo un vídeo criticando a una influencer, vendehumos, magufa, que vendía a la gente los típicos truquitos mágicos para bajar de peso, para mejorar tu desarrollo personal, que se basaban en mentiras. Y ahora parece ser que la tipa ha denunciado a Mr. Doctor y Internet está ardiendo. Así que vamos a ver de qué va esto, qué está ocurriendo. Me están denunciando por decir la verdad y lo peor de todo es que se están saliendo con la suya. Hace un par de meses me enteré indirectamente de que tenía una denuncia en mi contra por discriminación y por amenazas. Esto por parte de una persona que le gusta manifestar ideas que pueden atacar derechos de terceros al decir que escribir con colores o de cierta manera puede mejorar tu salud. Vale, aquí lo que hacen, fijaos, fijaos. Si tenemos libertad de expresión hoy en día para decir cualquier gilipollez que nos apetezca por Internet, ¿vale? Bulos de extrema derecha, mentiras, maguferías, pseudoterapias. Si tenemos libertad de expresión para decir todas esas tonterías en Internet que pueden hacer mucho daño a otras personas, ¿por qué no vamos a tener también libertad de expresión para criticar y desenmascarar esa basura que hay en Internet? ¿Por qué no hay igualdad en ese sentido? ¿Por qué cualquier vendehumos de Internet puede coger y denunciar a un profesional de verdad solamente por denunciar públicamente y demostrar públicamente que lo que estaban diciendo eran gilipolleces y que además eran peligrosas para la salud mental de la gente? Es la primera vez que lo hacen, por lo que no le tomé tanta importancia en su momento. Es normal que pise callos, es normal que incomode. Es normal que cuando una persona trata de informar de manera veraz, mostrando las pruebas de que ciertas prácticas son erróneas y de que se trata de una charratanería, mis seguidores, ustedes que me ven, ustedes quienes reciben esta información, reestructuren su perspectiva sobre las personas y esas falsas ideas o creencias. Y entonces... Fijaos que con la cantidad de vendehumos que hay en Internet divulgando tonterías, ¿vale? Tonterías, bulos sobre salud, antivacunas, pseudoterapias en salud mental, terapia que está, el psicoanálisis, etcétera, etcétera. Bulos de extrema derecha también. Con toda esa cantidad de desinformación que hay en Internet, necesitamos cada vez más a personas, instituciones, grupos que se dediquen a denunciar esas mentiras, que se dediquen a divulgar información veraz a las personas. Especialmente cuando no estamos hablando de, ¿vale? Meras cuestiones políticas. Es que estamos hablando de salud mental y física. No os imaginaríais la cantidad de veces que me he encontrado en terapia con pacientes que llevaban años dando vueltas en el circuito de los vendehumos, los magufos y las pseudoterapias. No solamente no les habían ayudado, sino que les habían dado consejos y pautas que habían empeorado su salud todavía más. Hay personas que han muerto por esto. Según estadísticas, las personas que siguen determinadas pseudoterapias tienen hasta 4 veces más de morir de cáncer. Me refiero, personas que han sido diagnosticadas de cualquier tipo de cáncer, si siguen determinadas pseudoterapias tienen más probabilidades, muchísimas probabilidades de morir. ¿Por qué? Porque a lo mejor abandonan, abandonan los verdaderos tratamientos o se acaban metiendo en pseudoterapias súper peligrosas, que además de no quitarles el cáncer, además de sacarles el dinero, además empeoran su salud todavía más. Entonces, esos charlatanes se incomoden. Hoy, en este video, no puedo ser tan explícito como me gustaría hacerlo, por lo que trataré de darme a entender hablando desde mi experiencia, desde hechos propios. ¿Por qué? Porque me están censurando, porque cualquier cosa que diga la pueden utilizar en mi contra y también por recomendación de mis propios abogados. Por lo que insisto, trataré de darme a entender para que así ustedes sepan la situación por la cual estoy atravesando. Este canal de YouTube tiene claros sus objetivos desde el comienzo, llevar información médica con fundamento científico. Es un canal, de verdad, al menos en YouTube, en el momento que estoy grabando esto, tiene como 3 millones de seguidores. Es una barbaridad, ¿no? Este hombre ha hecho muchísima divulgación y hay razones por las cuales has tenido bastante éxito, ¿vale? Bastante merecido. Sin embargo, no de una forma convencional, pero sí dentro del derecho que tú tienes de recibir información y del que yo tengo de expresar mis ideas. Consagrado todo esto en el derecho humano fundamental. Vale, igual que cualquier vendeumos de internet tiene derecho a decir lo que le dé la gana, todos tenemos también derecho a divulgar cuando esa persona esté mintiendo y demostrar que esos mensajes son falaces o incluso peligrosos para la salud mental de la gente. Es un derecho, tenemos derecho a recibir información veraz que se nos explique cuando nos hemos tragado, nos podríamos estar tragando un bulo. y plasmado en el artículo 6 de nuestra Constitución, la libertad de expresión. Les cuento que a mediados de este año publiqué algunos videos en donde desenmascaré a una persona que juraba que a través de la escritura y de diversos colores se podían controlar enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, la ansiedad, la depresión, incluso la epilepsia. Es más, llegó a decir que podías mejorar tu sistema inmunológico. Todas esas aseveraciones son absurdas y sin ningún fundamento científico. Y como médico, no solo me parecieron un insulto a mi profesión, sino también para la salud de millones de mexicanos, los cuales... Fijaos, ¿no? Lo que divulgaba la Vende Humus esta era que, en parte, ¿no? Ha difundido muchas sedoterapias, pero en parte que por tu estilo de escritura, por tu letra, podía analizártela y a partir de ahí sacar análisis de tu personalidad. Vale, eso está desmentidísimo desde hace décadas. O sea, vale, imaginaos el chiste de la mala letra que tienen los médicos, ¿no? Que nunca se entiende lo que ponen las recetas médicas. Entonces, ¿qué tipo de problemas mentales diagnosticarían Vende Humus de estos simplemente basados en su letra? No tiene ni pies ni cabeza. Pero es que es peligrosísimo que una persona que esté desesperada o que ya tenga tendencia a creer en horóscopos y cosas de este tipo, se acabe creyendo estas cosas y que luego le prometan una solución a sus problemas que no va a solucionarle nada, sino que va a joder todavía más su salud mental por el efecto de, ¿vale? Esta falacia del coste perdido. Cuando dedicamos muchos recursos a una pseudoterapia, ¿vale? Cuando dedicamos muchos recursos a una pseudoterapia, esfuerzo, tiempo, compromiso a nivel emocional, por abrirnos mucho ahí, etcétera, etcétera, hay muchas probabilidades de que nos quedemos. Solamente por no desperdiciar todos los recursos y el esfuerzo que hemos puesto ahí. Luchan día a día contra la obesidad, diabetes, contra enfermedades de salud mental como la depresión o ansiedad. Hoy por hoy, hablar de salud es algo tan manoseado por las personas. Además, ahora cualquiera se cree con la autoridad de hablar de estos temas como si hubiera estudiado medicina. Es uno de los problemas de las redes sociales y que cualquier imbécil, cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento puede obtener un altavoz. Simplemente con hacerlo algo entretenido, ¿vale? Ya hemos visto, ¿no? Cualquiera persona que pueda ser un poquito entretenida tiene un altavoz casi infinito, prácticamente infinito para llegar a todas las personas del mundo, hacerse viral y promover todo tipo de ideas con, ¿vale? Con todo tipo de intenciones. Desde manipular a la población desde una determinada agenda política hasta ganar muchísimo dinero sin conocimiento a base de extender mentiras y vender pseudoterapias y estafas a personas vulnerables. Personas que están en una posición de vulnerabilidad, que están sufriendo y que pues están buscando soluciones rápidas o aparentemente sencillas para problemas que son muy complejos. Si quiere, estudiaron la universidad. O peor aún, estudiaron algo pero muy distante a ella. Y esto puede vulnerar los derechos de terceros gravemente, como el derecho a la salud. Ayer estuve hablando sobre Marilyn Coder, ¿no? Que es otra vendehumos que también fue destapada, ¿no? En gran parte por Mr. Doctor, que era básicamente abogada y llevaba años haciéndose pasar por psiquiatra, por falsa psiquiatra. Llevaba años recetando medicamentos, prescribiendo medicamentos y casi siempre los mismos y diagnosticándole a la gente trastorno del límite de personalidad, trastorno narcisista y un montón de cosas. Ella sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. El cual está plasmado en el artículo 4º de nuestra Constitución. Tan solo imagínense que alguien decida abandonar su tratamiento para la epilepsia solo porque recibió el mensaje de que escribiendo se podía curar y no necesitar medicamentos. Vale, esto pasa muchísimo. Personas con enfermedades graves, enfermedades complejas, ¿no? Que van al médico, a lo mejor, como son enfermedades complejas, ¿no? No obtienen las soluciones rápidas que esperaban. Esas personas están sufriendo, ¿vale? Están desesperadas, tienen miedo. Y en esa posición psicológica de vulnerabilidad somos más proclives a querer creernos según qué cosas, querer creernos ciertas mentiras. En una posición de vulnerabilidad, si viene alguien y nos promete que hay una solución mágica, hay una solución muy rápida y efectiva que por la razón que sea es poco conocida, nos puede la esperanza. Nos puede la esperanza. Somos muy vulnerables a las promesas de soluciones rápidas y simplicidad, especialmente para problemas complejos. Y a lo mejor, a lo mejor una persona empieza a mejorar, pero no empieza a mejorar por la pseudoterapia. Empieza a mejorar porque los tratamientos médicos que ya se le han aplicado empiezan a hacer efecto porque en la gran mayoría de los casos, la gran mayoría de problemas complejos requieren de soluciones lentas, lentas. Los atajos casi nunca existen. Desde este momento voy a retomar algunos puntos claves que me gustaría volver a desmentir en general. La grafología es una pseudociencia que, tal como están viendo en pantalla, la califican como una de las grandes charlatanerías de la historia de la ciencia. Todos estos artículos científicos están basados en metodología de la investigación. No son libros o revistas basadas en evidencias o en suposiciones de ciertos escritores. ¿Y cómo se le dice a una persona que practica? Vale, no es simplemente opinión. Es que digamos, ah, es que insisten en que la grafología es mala porque les quita clientes. No, no, no. No, no. Que no hay evidencia científica. Se han hecho investigación y demostrar que eso es charlatanería, que cualquier cosa que diga un grafólogo o una grafóloga no se corresponde con la realidad y que las personas que se, ¿vale?, que se prestan a ese tipo de tratamientos que son captadas, engañadas para unirse a ese tipo de tratamientos, no mejoran, no mejoran o incluso empeoran. ¿Tactican la charlatanería? Charlatana. Se entiende como charlatán aquel que con su discurso persigue la venta, muchas veces fraudulenta, de algún tipo de producto, remedio, elixir, ideología, entre otras cosas. Esto de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española. Las personas que me acusan de discriminación por llamarles charlatanas tienen academias donde aseguran que con sus enseñanzas podrían volverte un especialista que se encargaría de analizar hechos o circunstancias relevantes en un proceso judicial. Eso sí, sin necesidad de ninguna formación académica previa. Claro, ese tipo de personas que utilizan la grafología a veces intentan hacer diagnósticos de, ¿vale?, criminales, ¿no?, peritajes criminalísticos a base de la letra de las personas. Esto que vemos en las películas con que, ah, analizamos su letra y nos dimos cuenta de que era un psicópata y un posible asesino en serie. Eso para las películas y las series, por favor. ¿Cómo ser especialista en algo si, al menos en medicina, para ser especialista, primero debes de tener la carrera universitaria y después realizar cuatro años de especialidad si es que apruebas un examen nacional? Cobrar por un curso en donde prometes cosas que no vas a poder cumplir se le llama fraude. Es una estafa, es una estafa y es increíble cómo todo este tipo de vendehumos, cuando consiguen acumular suficiente dinero, simplemente empiezan a pagar a muchos abogados para denunciar a cualquiera que les critique por llamarles fraudulentos o estafadores. Y es que eso no debería ser un delito. En la era en que podemos, en que cualquiera puede difundir desinformación en internet, también, también deberían aceptar que se les pueda criticar y se les pueda desenmascarar públicamente por el bien común. Porque esto es un peligro público. Esto es un peligro público. La desinformación en redes sociales es un peligro de salud pública. Pagar casi 30.000 pesos cuando una escuela no te da ningún aval y que promete que trabajarás en instituciones legales pero no cumple, se le llama fraude. Y esto es suficiente para ir a Profeco y denunciarlo ante las autoridades. El delito de fraude en el Código Penal Federal se encuentra en el artículo 386. Aquí, por supuesto, está hablando de la ley, las leyes mexicanas, ¿no? El cual, citaré textualmente, comete fraude quien engaña a alguien o se aprovecha de su error para así obtener algo ilícitamente o un lucro indebido. Lo bueno es que así como muchas víctimas de Marilincote se acercaron después de evidenciarle y decidieron denunciarla, lo mismo está ocurriendo con otros charlatanes. Opinar de otros pero ofenderse por opinar de ti. Ahí está la cosa, ahí está la doble moral. Normalmente estos vendehumos se permiten decir cualquier cosa y hacer lo que sea pero se ofenden casualmente cuando es a ellos a quienes les critican, ¿no? A estos vendehumos les encanta criticar, ¿cómo decirlo? La medición oficial, la psicología oficial, ¿no? Les gusta mucho jugar con este discurso conspiranoico de, hey, el sistema quiere engañarte porque es todo manipulación, tal, vivimos en la Matrix y a mí me intentan censurar porque yo intento decirte la verdad. Juega muchísimo, muchísimo con esa narrativa para vender sus estafas. Sin embargo, cuando les desmascaran a ellos, que son ellos los que están creando una Matrix, ¿no? Para sus oyentes, pues ya, ahí ya tienen problemas. Es posible que alguien que vive de opinar de otros, que si mueve la ceja, que si abre la boca, que si camina de tal forma, que si muestra los dientes, que si cruza los brazos, que si abre las piernas, ahora se moleste por hablar de su actividad pública. Pero es que... Vale, muchísimos vendehumos. Hay youtubers muy, muy, muy famosos, ¿no? Que se hacen llamar psicólogos, pero que, ¿vale? Básicamente todos sus vídeos son reacciones a los gestos faciales de tal persona famosa y eso demuestra que esto es lo que siente y, además, tiene este tipo de enfermedad mental y ta, ta, ta. Luego son ellos los primeros que se ofenden cuando le recuerdan que, lo que están diciendo, no tienen ningún tipo de validez ni sustento. Es simplemente marujería. Claro, esa persona opina desde la buena onda, desde las palabras correctas, sin insultar. Pues déjenme les digo que no es necesario decir groserías para insultar. Por ejemplo, hay personas que insultan a la inteligencia de otros escribiendo 21 días líneas para bajar de peso o mejorar su estado de ánimo. En México, como en muchos países de Latinoamérica, a estas personas que les gusta hacer, pero que no les gusta que les hagan, se les llama hipócritas. La hipocresía es el acto en que un individuo se comporta de una manera contraria a los valores sostenidos por el mismo individuo, o que no actúa acorde a esos principios que él mismo ha criticado. Insisto, hay quienes opinan de otros y de su vida, pero como lo hacen en buena onda, pues entonces no hay problema, ya que solo lo hacen para entretener. Sin embargo, el objetivo de desenmascarar estapas en este canal es evitar que personas retrasen diagnósticos o abandonen tratamientos por estas eurociencias. Vale, estos pensamientos normalmente aumentan de no, no, libertad de expresión porque ta, 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 pero no se dan cuenta o no quieren admitir que es que la libertad de expresión tiene un límite. La libertad de expresión tiene un límite. Y al menos ahora mismo en España, por ejemplo, no está penado por ley extender bulos o promover bulos. O si debería, debería estar penado por cárcel, ¿vale? Porque eso tiene grandísimas consecuencias. A nivel político, ¿vale? A nivel político que se extiendan determinadas desinformaciones y que mucha gente se las crea solo porque el vendehumos de turno, pues tiene un gran altavoz en redes sociales. Y porque además, cuando estamos hablando de temas de salud, es que hay muertes, es que muere gente, muere gente por creerse según qué cosas. Bueno, no creerse, por ser engañados para creer determinadas mentiras. ¿Caso no es hipócrita que critiques a otros y bases análisis en cómo se comporta un par de minutos frente a una cámara, frente a un celular, para hacer un juicio? Ah, pero si lo hacen con esa persona, entonces se indigna. La expresión mosca muerta o mustia se refiere a una persona que aparenta ser inocente o de buen carácter, pero en realidad actúa de forma hipócrita y con intenciones maliciosas, tal como engañar a personas, criticar a otros por su vida personal. Hay personas que desacreditan. Vale, aquí ya está también el cotilleo, ¿no? El cotilleo. Una cosa es hacer divulgación, ¿vale? Divulgación comentando, reaccionando a ciertos contenidos, pero cuidado con asumir cosas sobre la vida personal de las personas. Porque eso se ve mucho en redes sociales. Se ve muchísimo, ¿no? Todo tipo de vendehumos hablando mal del político de turno, el político que les cae mal y utilizando cualquier fotograma de un vídeo de 30 segundos para intentar demostrar que ese político es un psicópata, que su importancia no existe en el serie, que tiene trastorno límite de la personalidad o lo que sea. Y ningún psicólogo, ningún profesional de la salud, con dos dedos de frente, va a hacer ese tipo de cosas, va a hipotetizar tanto sobre la vida personal de otras personas ni sobre sus problemas mentales, nada por el estilo. O no va a afirmar que lo sabe solamente por señales superficiales. ...citan a víctimas de abusos sexuales por parte de famosos, tan solo por cómo van vestidas a una audiencia, por si sonríen ante una rueda de prensa o por cómo se desenvuelven en una entrevista, llevando entonces al público, a la audiencia, a que se inclinen hacia un lado o hacia el otro de la balanza. Y esto dependiendo de cómo le caiga la persona especialista en este análisis corporal. Básicamente, ese tipo de personas deciden quién dice la verdad y quién dice mentiras, tan solo por cómo mueven los labios, cómo levanta las cejas, cómo es su firma. Absurdo, ¿no? Haciendo con todo esto que la opinión pública desestime a la víctima, teniendo impacto en lo que la gente va a opinar. Y esas personas están conscientes de lo que logra. Hablar de infecciones de transmisión sexual desinformando. El virus del papiloma humano no se contagia, se transmite, ya que hay mecanismos muy bien descritos en la medicina para poder adquirir dicho virus. El que una persona tenga una única pareja sexual en toda su vida no le exenta de tener BPH, ya que la pareja sí podría tener o haber tenido más parejas sexuales. Vale, que por supuesto está yendo a desmentir algunos de los muchos bulos que han sido promovidos, ¿no?, por esta persona que la ha denunciado. Lo que hace posible que lo transmita, incluso utilizando preservativo. El mecanismo para transmitir el virus del papiloma humano es de mucosa a mucosa, es decir, piel con piel directamente. No solo si otra persona te toca el hombro con sus glúteos y mucho menos teniendo ropa. Ridículo y baboso. Lo ridículo es una cualidad que puede provocar placer humorístico y que aparece marcada por una incongruencia o desproporción que implica alguna presunción o vanidad. En este canal nos encanta utilizar la palabra ridículo y ridícula para así calificar a aquellos personajes charlatanes que utilizando términos médicos quieren hacer pasar sus productos o sus habilidades como científicas. Vale, ahora está explicando esto porque parece ser, ¿no?, que en el vídeo original que criticó a esta vendehumus utilizó esas palabras ridículo tal para designar los mensajes que ella estaba promoviendo y se ve que ella lo ha utilizado, lo está intentando utilizar como argumento legal para demostrar que le ha estado acosando, que le ha amenazado o que ha dañado su honor, este tipo de cosas, ¿no? Cuando lo que realmente se califica son sus mensajes. Y sí, y sí, si tú te dedicas a extender pseudoterapias y mentiras por internet, tienes que aceptar que la gente te critique, tienes que aceptar que lo que estás haciendo está mal y que no puedes ir a golpe de juicio cada vez que alguien te sonroja. De igual forma utilizo la palabra baboso o babosa. En México nos referimos a que algo o alguien es baboso ya que no tiene la suficiente inteligencia para un tema o acto, que es muy simple o tonto o que se atreve a hablar sin tener el fundamento. La gran mayoría de personas que exponemos en este canal los llamamos viejos babosos o viejas babosas, ridículos o ridículas. Desde nutriólogas. Vale, esto ya es una cosa personal, ¿no? Entiendo que te pueda ofender más o menos el lenguaje que utiliza o lo que sea, ¿vale? Entiendo que eso ya depende de gustos, pero no debería ser denunciable, no debería ser denunciable. Desde nutriólogas, desde psiquiatras que no son psiquiatras, a personas que viven en otros países y que opinan de la obesidad de México cuando ni siquiera acabaron la preparatoria. Desde médicos que dicen que con los pensamientos se pueden provocar cáncer y que además venden cursos en Tulum. Aquí desenmascaramos a todas, todos y todes. Todo desde la evidencia científica y con el léxico que utilizamos en este país. Porque ya estamos cansados de que los charlatanes engañen a la gente inocente y crédula. Que solo con hablarles con seguridad, en automático, se los echan a su bolsa. Patearon la jaula de la perra equivocada. Cuando veo a estas personas y descubro sus mentiras, me enervo, me enciendo, comienzo a despotricar, a ladrar, tal como si lo hiciera un perro. Por eso es que cuando desenmascaro a estos charlatanes, digo una frase emblemática de este canal. Patearon la jaula de la perra equivocada. Porque sí, no lo voy a negar. Me pongo como un perro al defender la evidencia científica y comienzo a decir verdades, aunque incomoden. Es normal sentirnos enfadados cuando hacemos divulgación sobre cosas que nos importan tanto. Cuando una persona es consciente del daño que hacen estas pseudoterapias, estas mentiras, es que no hay otra forma de hablar de estos temas que estando enfadado. Al contrario, la motivación, la emoción probablemente principal que motiva todo tipo de divulgación en contra de pseudoterapias, en contra de pseudociencias, va a ser el enfado. Y el enfado es una emoción básica, es una emoción básica que tiene su función. Defendernos a nosotros mismos o a otras personas ante posibles amenazas. Es normal, normal que estamos enfadados. Yo cuando divulgo sobre la terapia gesta o sobre cualquier otra pseudoterapia, lo hago desde el enfado por las injusticias que se han cometido con muchas otras personas. Cada vez que me contactan personas, por los comentarios de YouTube, por redes sociales, contándome las malas experiencias que han tenido con pseudoterapias, por supuesto que esa empatía me despierta rabia, y desde esa rabia y ese enfado yo luego divulgo para compartir esa información con más personas. Mis observaciones no están motivadas por género, religión, etnia o postura política. Y quiero recalcar que en este canal no hay una postura política, porque aquí no nos gusta quedar bien con ningún partido, con ningún diputado, con ningún senador, con ningún gobernador, porque aquí en este canal no nos gusta hacerle la barba a nadie para obtener favores, tal como pareciera que es lo que está sucediendo. Es increíble que la fiscalía que recibió la denuncia de discriminación la haya judicializado tan rápido, que haya enviado notificaciones a personas cercanas a mí, como al domicilio de mis propios padres o al domicilio de mi equipo de producción. Sí, sepan ustedes que vinieron desde la Ciudad de México a notificarme a través de terceros. ¿Desde cuándo tan eficaz y tan eficiente la Fiscalía 50 para estos delitos? ¿Por qué? Hay que imaginar que muchas personas estarán imaginando o temas de sobornos o que esta persona está vendiendo humos simplemente tenga contactos o que tenga ciertos clientes en según qué esfera le hayan facilitado ciertos procesos y se los hayan acelerado. Cuando hay casos de violación, feminicidios, de violencia a mujeres, pueden pasar hasta años para que procedan a judicializar esos delitos. Y en este caso fue muy rápido. ¿Será porque es alguien famoso de la televisión y la radio? ¿Será acaso porque recibe algún apoyo político? Porque, por si no recuerdan, el día que desenmascaré en redes... Vale. La justicia no es igual para todos, desgraciadamente. ...redes a un charlatán. Se sumaron dos políticas de la CDMX. La primera, Sandra Cuevas. Y la segunda, la diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar, quien a través de Twitter escribió que se me notaba lo experto en chismes y puso en duda mi formación académica. Además de decirme que escribir en mayúsculas es como gritar. Ambos tweets los terminó borrando después de que también, en ese momento, le expusiera en Twitter. A lo que yo respondí con un tweet. ¡Ay, no! ¡Qué flojera la típica señora que tiene que andar saltando de partido en partido! Por cierto, grito porque quiero que me escuchen. No como a ti, que te andan filtrando tus audios. Ya que, por si no lo saben, esta persona pasó de estar en el Partido del Pan a Morena. Y la evidenciaron por filtrar audios donde insulta a Ricardo Anaya, personaje clave en el Partido Acción Nacional. Sí, así es. Aquí ya estoy perdido, ¿vale? No tengo conocimiento sobre la política mexicana para nada. Disculpadme mi ignorancia. La diputada apoyó en redes sociales y no dudaría que siga apoyando a personas que denuncian sin argumentos solo para quedar bien, cuando verdaderas víctimas siguen estando desprotegidas. Hay personas que les gusta regodearse de la política, ya sea en el partido que sea, sea con excandidatos del PAN adulando su firma o afiliados a Morena, tal como Brenda Fabiola Ruiz Aguilar. ¿Cómo es posible que verdaderos casos de discriminación, como el caso de Walter, un médico ex-resistente? Vale, lo que estoy diciendo aquí también. He visto fragmentos de algún otro vídeo de hace tiempo en que esta vende humos en cuestión, esta Marifer Centeno, ¿no?, como se llame, salía en vídeos con alguna política, ¿no?, con algún político haciéndoles un poco de lamida de culo, ¿no? Lamiéndoles el culo, analizándoles la firma, diciendo, ay, eres una persona muy perfeccionista y, sí, sí, muy eficiente y te importa mucho la gente, ¿no?, y este tipo de tonterías solamente analizando su firma, que es en plan, es arte de gilipolleces para vender, intentar vender a un político una política. El presidente del Issste, que fue obligado a firmar su renuncia por tan solo tener VIH, no se le preste atención a su denuncia. El caso de Walter lo expusimos en este canal y, aún así, las autoridades no han hecho nada. Es más, hasta movieron su carpeta de investigación a otra ciudad. ¿Por qué, si hay víctimas de violación, no judicializan tan rápido como lo hicieron en este caso? Tengo que confesarles que tengo mucho miedo y que, aunque exponga todo esto, la impunidad gane. Es que, fijaos, ¿no?, si esta persona tiene contactos a nivel político, es normal que tenga miedo. Es normal que tenga miedo, ¿no? Especialmente en países que, desgraciadamente, pues tienen fama de sufrir de problemas de corrupción a diferentes niveles. Entonces, es normal que tenga miedo porque aquí, entonces, la justicia no es igual para todos. No es igual para todos. No es igual para todos. Las palancas ganen. Los favores ganen. Y me terminen declarando culpable por un delito que no cometí. Por eso les pido que alcemos la voz. No nos quedemos callados ante estos charlatanes, ante mentirosos, ante personas con palancas. Compartan, compartan, compartan este video con abogados de TikTok, con influencers, con personas que dan difusión a estos casos. Porque, aunque este canal es grande, tenemos que hacer que no quede todo esto impune. Etiquétenlos, compartan, comenten, por favor. Yo no he coartado los derechos de nadie. Yo no he discriminado. He dado calificativos acorde a las acciones y en torno a mi libertad de expresión y, Fijaos, es que si permitimos, si permitimos que cualquier vendehumus pueda acallar y acosar judicialmente a cualquier divulgador científico, ¿qué mundo vamos a tener? Yo soy de Valencia. Y hace un mes sufrimos las inundaciones por la dana, ¿no? En Valencia. Yo y mis familiares estamos bien. Nuestra zona no se ve afectada. Muchas gracias. Y durante estas semanas se ha visto como muchísimos científicos, meteorólogos, etcétera, etcétera, o geólogos incluso, que divulgaban información sobre las verdaderas causas de la dana, de las inundaciones. Y esos científicos han sido acosados y amenazados por internet, por todo tipo de vendehumus, por todo tipo de influencers de extrema derecha, etcétera, con todo tipo de intereses políticos, que cualquier paleto, cualquier cuñado de internet, se cree que sabe más que un científico, que una persona que ha estudiado según qué cosas o que trabaja en determinados temas. ¿Queremos crear, queremos permitir que se cree un mundo así? ¿En el que cualquier científico, cualquier persona que sepa, tenga miedo de hablar, tenga miedo de divulgar y compartir su información? ¿Porque cualquier vendehumus se ofende porque le demuestran que lo que están diciendo son tonterías? Con la intención clara de evitar la desinformación por las declaraciones de charlatanes. ¿Es permitido mezclar en una misma carpeta de investigación dos delitos distintos y atribuírselos a una persona? Les cuento que días previos a la publicación de los videos, a una persona se le fue allanada su oficina y sus sitios de trabajo, además de serle hackeada sus redes sociales. En múltiples entrevistas se dijo y aseguró con nombre y apellido saber quién había sido el autor de dicho acto, de dicho robo, de dicho vandalismo. Sin embargo, curiosamente, ahora en esa misma carpeta de investigación está esa denuncia. ¿Cómo por qué? ¿Qué tratan de dar a entender? ¿Quieren inculpar de robo a otro solo para darle miedo? ¿Para qué hacerlo? ¿Esto es legal? ¿En qué cabeza cabe mezclar discriminación con robo? El delito de discriminación no se paga con cárcel, pero el robo sí. ¿Será que las palancas, el influyentismo, los conocidos en la política pueden hacer este tipo de trabajos sucios? Tengo la conciencia tranquila. Yo no maté a nadie, yo no violé a nadie, yo no le destruí la vida a nadie, yo no robé a nadie. Ojo, si una persona se dedica a divulgar desinformación por internet, ¿vale? Se está humillando ella misma. Si otras personas la desenmascaran y demuestran que lo que está diciendo es mentira, el daño se lo ha hecho la primera persona que ha divulgado sedoterapias y mentiras y magufadas. Es ella quien se ha humillado en internet, es ella quien ha elegido compartir desinformación por internet. Si compartes desinformación, por supuesto que te pueden criticar. Yo no discriminé a nadie. La libertad de expresión es un derecho fundamental que permite a las personas buscar, recibir y difundir ideas, opiniones e información sin censura previa. Este derecho se aplica a todo tipo de ideas, incluidas las que pueden ser ofensivas para otros. En México, la libertad de expresión está consagrada en el artículo número 6 de la Constitución, que establece que este derecho es inviolable y no está sujeto a censura previa. Yo no he cometido ningún delito. Únicamente me he dedicado a informar con evidencia científica. Por más de 100 años se ha tratado de comunicar la medicina y en general la ciencia de la misma manera, de la misma forma, aburrida, sin chiste, sin ser entretenida. Cuando nos piden que nos imaginemos a un médico, y más a uno con posgrados, con premios internacionales y con todas las credenciales que lo avalan, para que hable de salud ante la sociedad, se nos va a venir a la mente un tipo con cara amargada, serio, con corbata, que al final dice mucho, pero comunica poco. Cuando empecé en el mundo de las redes sociales, sabía que para comunicar tenía que irrumpir. Si quería que la medicina le llegara a todos, tenía que ser un youtuber y no un médico. Si quería ganarle a programas de televisión como La Rosa de Guadalupe, tenía que entender a mi público objetivo. Vale, Mr. Doctor es muy famoso, muy famoso porque ha conseguido que su contenido sobre ciencia sea muy entretenido, sea muy entretenido. Y os puede gustar más o menos el chisme o su estilo de comunicación, pero ese entretenido es una de las razones por las que ha tenido tanto éxito. Ahora, de nuevo, ¿queremos crear un mundo en el que cualquier persona científica tenga miedo a hacer divulgación porque luego le vayan a acosar judicialmente? No. ¿Cómo era posible que un presentador de televisión, un tiktoker o un influencer tuviera más impacto en las personas en temas de salud si apenas había acabado la secundaria? Vale, de nuevo, necesitamos a más personas como Mr. Doctor porque hoy en día cualquier adolescente puede hacerse famoso y divulgar todo tipo de gilipolleces. Entonces, para equilibrar la balanza, no podemos permitir que encima, que muchísimos vendehumos tienen muchísima visibilidad, no podemos permitir que además consigan cargarse a los divulgadores científicos, los divulgadores de verdad. Cuando se supone que nosotros como médicos somos los que tenemos la especialidad y el expertise. Tenía muy claro que si quería que la gente dejara de creerle a charlatanes que dicen que escribiendo con color azul se puede bajar de peso, que escribir la misma frase por 21 días quitará la ansiedad. Vale, fijaos qué tipo de gilipolleces. Yo hablo muy a menudo sobre la ansiedad, ¿no? Estos truquitos de autoafirmación y si me voy a obligar a escribir tal cosa, constantemente, ¿vale? Esas cosas, a ver, te puede ayudar a sentirte un poquito mejor sobre determinados pensamientos, por lo que tienes que cambiar es la conducta. Luego ya la gilipollez, la gilipollez de si vistes de tal color vas a adelgazar. Imagino que la lógica, ¿vale? Detrás de esas tonterías, ¿no? De esta venta de humos sería que al vestir tales colores vas a afectar a tu subconsciente y vas a auto-hackearte para mentalidad de abundancia que el universo te dé lo que tú quieras y hackear tu organismo y ta, ta, ta. Imagino que irán por ahí los tiros. Quiero dedicar algo de tiempo para verme el contenido original de esta venta de humos y a ver. O que el color verde mejora tu sistema inmunológico. Tenía que quitarme la bata y hablar como lo hacemos todos los mexicanos. De tú a tú. Tengo 35 años. Vengo de una familia humilde de Españita Tlaxcala, que actualmente vive en San Martín Texmeluca, vendiendo hamburguesas en un carrito ambulante, que con los pocos recursos económicos logró sacar a mí y a mis hermanos adelante. Pero eso sí, siempre de manera honesta, sin engañar a nadie. Desde que nací, sufrí los estragos de la desinformación médica en mi familia. Mi mamá me tuvo con una partera y no con un médico. Me dio lactancia menos de tres meses. Pero eso sí, me daba tecitos de anís, de manzanilla, probaditas de comida antes de los seis meses. Mis papás me llevaban... Vale, ese tipo de cosas son súper peligrosas. Fijaos, su propia vida estuvo en peligro de bebé, de niño, por la desinformación a la que habían sido expuestos sus padres. Vaban a tronar el empacho. Tanto a mi papá como a mi mamá no les llamó la atención que a los siete meses mi hermano no sustuviera la cabeza o se sentara por sí solo cuando eso indica una alteración en el neurodesarrollo. Todas las mañanas desayunábamos sucaritas porque la televisión dice que son saludables. Nos daban... Vale, otro gran melón, es toda la desinformación, toda la publicidad sin límite que tienen las empresas de comida malsana, de comida basura y cómo, pues, utilizando dibujitos, utilizando anuncios en cualquier franja horaria tienen muchísima visibilidad para los niños. Y entonces, claro, los niños acaban pidiendo a sus padres que le compren eso porque son víctimas de toda la publicidad. Y entonces, sí, debería haber censura en la publicidad. Y de estos puede contar más Julio Basulto y otros muchos nutricionistas, ¿vale? Hay mucha desinformación sobre la comida basura. Hay mucha desinformación sobre muchos temas de salud. Y esto es un peligro público, ¿vale? Tenemos muchísimos problemas de salud pública que solamente censurando, ¿vale? Censurando y limitando la publicidad, la publicidad de ciertos productos y la desinformación mejoraría muchísimos problemas de salud de la población. El sistema sanitario, los sistemas sanitarios estarían mucho menos saturados porque había menos gente enferma y entonces se podían dedicar más a los casos más graves, más necesitados que no, ¿vale? Que no tienen como origen la desinformación. La desinformación trae muchos problemas. Yo trabajo con muchas personas con adicciones. Yo soy especialista en adicciones y tengo que trabajar con muchísimas personas que durante años han sido mentidas. Les han mentido contándoles que el alcohol no es una droga, que el alcohol no es una droga adictiva, que el alcohol es incluso bueno para la salud, bueno para el corazón. Y que si toman dos o tres copitas todos los días, que no pasa nada. En nuestras sociedades hay millones de personas que han normalizado el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque durante décadas se ha permitido que las empresas alcoholeras, que la industria alcoholera, campasen a sus anchas con todo tipo de bulos, con todo tipo de desinformaciones, con todo tipo de publicidad sin límites. Y hoy tenemos muchísimos problemas de adicción en nuestra sociedad, ¿vale? Porque ha habido muchísima desinformación. El alcohol no es un alimento, el alcohol es una droga y que estadísticamente hablando mata a muchas más personas que todas las drogas ilegales juntas. Jumex y Danoninos para ir al recreo para crecer grandotototes. Mi mamá me obligaba a tomar chocomil porque según ella y lo que escuchó, eso te hacía más inteligente. De igual forma, mi mamá tuvo cáncer in situ después de tener a mi última hermana. Y ella, mi mamá nunca lo supo. Lo único que hizo fue ir con un ginecólogo que le quemó unas lesiones que tenía allá abajo. Fue hasta que un día, curioseando en los papeles de la familia, me encontré con los resultados de patología que decían que esas lesiones eran cáncer cérvico-uterino etapa 1. Mi papá, por ejemplo, cree que para hidratarse lo mejor es tomarse un sideral con agua mineral en vez de un suero. Mi mamá creía que era necesario que todos los días comiéramos sopa de pasta y cenáramos una pieza de pan. Y se enojaba si no me comía mínimo 3 tortillas en cada comida. Aquí se van a ofender muchos padres diciendo no, no, es que los padres tenemos derecho a tomar decisiones sobre la alimentación de nuestros hijos y su educación. Ya, pero es que los padres no tenéis ni idea. Ser padre o madre no te da conocimiento. No te da conocimiento. Hay muchos padres y madres que tienen una de ego, una de ego que se empeñan en hacer lo que les dé la gana con sus hijos y eso es maltrato, ¿vale? Eso es maltrato. Negarte a escuchar las recomendaciones científicas de médicos y nutricionistas para cuidar la salud de tus hijos y educarles para que ellos cuiden su salud, eso es maltrato, eso es maltrato. Mis tíos no le quisieron dar quimioterapia a mi abuela porque creyeron que la quimio era más mala que el propio cáncer. Vale, otra idea muy extendida entre vendehumos, ¿no? Que te acaban vendiendo que la quimioterapia es mala, que los tratamientos tradicionales, como ellos los llaman, de la medicina son incluso malos para ti porque hay intereses ocultos de los Illuminati que intentan realmente asesinarte, que lo que quieren es matarte y que, bueno, que sigas su dieta especial de la uva o que te pongas a meditar. Claro, ahí tenemos el problema de muchas sedoterapias, que cuando ciertas personas caen en sus garras, no solamente acaban malgastando un montón de tiempo en la sedoterapia, sino que acaban abandonando los tratamientos que les pudieran haber salvado la vida. Hay muchísimas personas que han fallecido, que han muerto, asesinadas, asesinadas a ser víctimas de las mentiras de según que vendehumos con los que se habían encontrado, que les convencieron de que abandonasen ciertos tratamientos. Les convencieron de que abandonasen ciertos tratamientos. Y la terminaron sacando del Instituto Nacional de Cancerología. Mi papá tardó un mes en decirme que no podía orinar bien y que a veces lo hacía con sangre. Creyó que era normal por la edad, cuando al final resultó cáncer de próstata. Yo viví y sigo viviendo los estragos de la desinformación. Y no solo hablo de la desinformación médica, sino de la desinformación en general. Hace un par de días, un rufián del internet decidió lanzarse en contra mía diciendo una sarta de mentiras para hacerme quedar mal. Pero no lo consiguió. Afortunadamente, todas las personas están de mi lado. En primer lugar, dijo que tengo múltiples denuncias. Mentira. Hubo un apercibimiento. Y esto fue hace un año. Una, no tres. Una persona fue a tratar de denunciarme tras desenmascarar a un trío de nutriólogas donde una de ellas resultó no serlo y más bien tener una cédula profesional de otra carrera. Ah, pero eso sí, se vendían como nutriólogas incluyentes y desestimaban la obesidad como una condición médica. Claro, para vender consultas y cursos. El apercibimiento es una comunicación emitida por una instancia legal en la cual se hace un llamado, se hace una advertencia de las consecuencias que conllevaría dejar de cumplir con lo solicitado en un comunicado. El apercibimiento fue dejar de hablar de una de esas nutriólogas. ¿Por qué? Porque la desenmascaré. Número dos, este youtuber dice que me va... Me refiero a si la desenmascaró. Entonces ha dicho que no era nutrióloga. Entonces no tenía derecho legal a denunciarle ni exigirle legalmente que dejase de desenmascararla. ¿Por qué no? Es que no deberías vender ciertos servicios si no tienes la titulación o el conocimiento. Simplemente porque juegas con la salud de las personas, joder. Van a vincular a proceso y que voy a pasar este proceso en la cárcel. Les cuento que en materia penal la libertad es la regla y la prisión es la excepción. El caso de discriminación no es prisión preventiva oficiosa. No se puede determinar nada ya que no ha habido ni audiencia inicial. E insisto, el delito de discriminación no amerita prisión. A menos claro que quieran jugar chueco con sus influencias. Estas declaraciones de este rufián no son más que para querer darme miedo, para impundirme temor. ¿Ahora resulta que un rufián youtuber ya predice el futuro? Digo, no me extrañaría nada si también cree en la grafología, pues podría creer en la magia o en las visiones. Número tres. Dice que he tenido múltiples parejas. Señores, en mi vida he tenido tres parejas y con la actual... Fíjate esto, esto ya me refiero que cuando consigues suficiente fama en internet es muy fácil que te ganes enemigos. Es muy fácil que te ganes enemigos y que esos enemigos para criticarte ya empiezan a inventarse cosas sobre tu vida personal, ¿vale? Sobre tu vida personal para intentar humillarte, para intentar faltarle al respeto, etcétera, etcétera. Es patético, ¿no? Patético atacar a la gente por su vida personal o incluso inventarse mentiras. Eso sí que es denunciable. Eso sí que debería ser denunciable. Mr. Doctor sí que debería, debería poder denunciar a esas personas que se inventen detalles sobre su vida personal para intentar humillarle o desacreditarle a internet. Eso sí que debería ser denunciable. No el que él desenmascare personas que ya están rompiendo la ley, que ya están yendo en contra de la ley, que están vendiendo servicios que no deberían estar vendiendo, que están divulgando desinformación sobre salud, que es peligrosa y provoca muertes. Eso sí que debería ser denunciable, joder. Llevo nueve años viviendo y si tuviera mil parejas y mil parejas sexuales, ¿qué tiene? ¿En dónde está lo malo? Ahora... Vale, eso es otra, ¿no? Vale, no sé qué mentiras se han inventado sobre él, pero su vida personal no le importa a nadie. No debería tener nada que ver con su trabajo. ¿Así se vale juzgar la vida sexual de otro? Entonces, ¿qué? ¿Se puede o no se puede? Este rufián dijo que ejercí violencia sobre mis exparejas. ¿Dónde están? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Dónde están esas declaraciones? Cuando yo expuse a Mari Lincote, en este mismo canal, traje a las víctimas y dieron la cara. Algunas. Vale, Mari Lincote, esta falsa psiquiatra de la que hablé ayer, creo que Mr. Ruto fue el primero, ¿no?, que la desenmascaró, de los primeros que la desenmascararon y durante varios días ha estado haciendo entrevistas a la familia, a familiares de víctimas de Mari Lincote, ¿vale?, de esta psiquiatra falsa. Algunas, obviamente por miedo, dieron la espalda, pero aún así, atestiguaron y fueron a denunciar. Este rufián solamente está mintiendo y eso lo va a tener que demostrar ante las autoridades. Ahora, centrarse y dar por hecho la orientación sexual de otro individuo a falta de argumentos, patadas de ahogado. Y no es la primera vez que este rufián habla de mi orientación sexual. Incluso ha asegurado que busco cambiarme de género, que me gustaría ser mujer. Y obviamente no es así. Y si así lo fuera, ¿qué tendría de malo? Porque para que veas, eso sí es discriminación. Pero yo no me voy a colgar de un movimiento para hacerme la víctima. Eso lo hacen otros y otras. Insisto, ¿pero qué podemos esperar de un rufián youtuber que se colgó de un feminicidio en Monterrey? Patético. Cuatro, dice que vivo con excesos. Pues yo creo que exceso a trabajar. Soy una persona que todas las mañanas hace dos horas diarias de ejercicio. Me la paso entre cuatro a seis horas diarias escribiendo guiones e investigando para estos videos. Estoy al pendiente y doy seguimiento a los casos de víctimas de charlatanes, tal como el caso de Marilincote. Pero también me sumo a otras causas como apoyar a infancias con cáncer, como lo he hecho con banco de tapitas, o incluso a grupos vulnerables como visitando asilos aquí en Puebla. Hay personas que son tan buenas que no dicen malas palabras, que son tan nobles que evidentemente mandan a sus perros a ladrar. Número cinco, dice que vivo excentricidades. Si tener dos casas propias, una camioneta propia, tener a dos perritos, tener una pareja estable con más de nueve años de relación y ayudar a mis padres mes por mes económicamente me hace alguien excéntrico, pues sí, lo soy. ¿Qué podemos esperar de un rufián youtuber que no es más que eso? Porque el tipo se autodenomina periodista, pero al buscar su cédula profesional o su formación académica como periodista no encontramos nada. Yo también soy youtuber, me gusta hacerlo, se los dije hace un momento, pero también tengo una formación que avala y respalda la información que comparto. Posgrados, carreras universitarias, pero tú, ¿qué tienes? Miren, yo ya estoy muy curtido con el hate. Lo de siempre, lo de siempre, vende humos que no tienen ningún tipo de formación o se la inventan o directamente se la inventan, la falsifican y de repente ya tienen un altavoz, ya tienen un altavoz para extender sus mentiras, para estafar a la gente a costa de su salud en las redes sociales. Incluso me da lo mismo si me mientan la madre. Si yo no muestro a mi familia, a mi pareja, a mis padres, a mis seres queridos en mis redes, es por seguridad y tranquilidad de ellos. Pero creo que ya está llegando el momento de que les comparta más de mí y esto muy pronto será. Pero volviendo al tema principal, puede que mis formas no sean las más convencionales para un médico, pero los resultados ahí están. Hace un par de semanas se dio a conocer el caso de esta abogada que se hacía pasar por psiquiatra. En Mr. Doctor destapamos y evidenciamos todo lo que estaba haciéndole a sus víctimas, inyectándoles medicamentos controlados, estafándolos económicamente, poniendo en peligro su vida y su salud, amenazando a sus vecinos e incluso privando de la libertad a un paciente obligándolo a casarse con ella. Y esto... Vale, esto hablé en el vídeo de ayer. Es que utilizó a uno de sus pacientes, se lió con él, se lió con él y seguía tratándole después de haberse liado con él y por supuesto con coacciones o utilizando su posición de autoridad como supuesta psiquiatra para dominar y manipular a la persona. Es que es un caso gravísimo, de verdad, que me dejó a cuadros. Esto no hubiera pasado si no hubiéramos alzado la voz. No podemos permitir que los charlatanes ahora quieran hacerse las víctimas. No podemos permitir que nos quieran callar. No podemos darle el gusto a personas que están en el poder de los medios de comunicación masivos a privarnos de nuestro derecho a la libertad de expresión. Tenemos que compartir este video. Hagamos que llegue a todo México, que le llegue a las verdaderas autoridades, que se haga justicia, que no ganen los charlatanes con mentiras. Le pido encarecidamente al Tribunal de Justicia de la CDMX que juzgue correctamente y no se deje encandilar por la fama o por argumentos que se cuelgan de verdaderas peleas sociales y que solamente lo hacen para evadir el verdadero delito que es engañar en temas de salud. Si hoy se salen con la suya, será el principio de la censura no solamente para mí, sino para otros creadores de divulgación científica que evidencian las malas prácticas y el engaño de los charlatanes. Es que, fijaos, no solamente el miedo a que esa denuncia pues luego le pueda suponer multas o incluso penas de cárcel, lo que sea. Todo el estrés, todo el estrés que supone que te llegue una notificación judicial por esto, todo el estrés que se supone que tengas que volver a defenderte en Internet, todo eso es una distracción para los divulgadores científicos. No deberían estar preocupándose de tener que defenderse de amenazas judiciales constantemente cada vez que simplemente hace su trabajo que es un bien social, es un bien de la sociedad. A la sociedad. Ofrezco una sincera y profunda disculpa si alguien se ha sentido ofendido por mis palabras o por mis formas para comunicar, pero no me voy a callar y nunca me voy a disculpar por decir la verdad. Bueno, hasta aquí el vídeo. Todo mi apoyo, todo mi apoyo a Mr. Doctor y a la divulgación de calidad que hace, la gran divulgación y más entretenida, entretenida, le descubrí hace relativamente poco y bueno, he disfrutado bastante de algunos de sus vídeos y me gustaría comentar más, me gustaría comentar más de ellos. Es que bueno, ir comentando, ir comentando lo que os parece todo este caso, vuestras experiencias con diferentes vendehumos y por supuesto también mostrar vuestro apoyo a Mr. Doctor. Ojalá que los algoritmos de las redes sociales le den mucha visibilidad a su caso, le den mucha visibilidad. Un fuerte abrazo, Luis Miguel Real, psicólogo. Chao, chao, chao.